Este es el puerto de Goya de la Villa del Rosario Primero senda escondida de cueros y yermatales Y después sangre de fuego brotando en los tabacales Y hoy Goya, anfitriona, capital de la amistad Abre los brazos en el corazón del Taragüí Y te da la bienvenida, forastero Goya te espera, forastero pescador Para su fiesta nacional del surubí Y como siempre te da la bienvenida A la tierra colorida de mi mundo Taragüí El Paraná con su melena de león Espera calmo tu presencia varonil En la barranca se molde tu figura No luches con altura con el surubí No te duermas pescador que tu anzuelo está en llamada Porque el pique está mejor al llegar la madrugada Silva y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí Solito se está aquí en tu línea en el surubí Que Goya, anfitriona, capital de la amistad Abre los brazos en el corazón del Taragüí Y te da la bienvenida, forastero Aquí Goya Goya para el país En la fiesta nacional del surubí Goya te espera, forastero pescador Para su fiesta nacional del surubí Y como siempre te da la bienvenida Y como siempre te da la bienvenida En la tierra colorida de mi mundo Taragüí El Paraná con su melena de león Espera calmo tu presencia varonil En la barranca se molde tu figura Cuando luches con altura con el surubí No te duermas pescador que tu anzuelo está llamada Porque el pique está mejor al llegar la madrugada Silva y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí Que solito se está aquí en tu línea en el surubí Y se armó la discusión por culpa de una pollera Tómenla así como quiera No me la van a quitar Yo me la voy a llevar Aunque venga bien armado Yo camás vinculado Y por ella voy a pelear No crean que por una guampada Me largo a bochinchear Porque me van a empujar Si soy un criollo decente Yo sé andar entre la gente Y bailar en sociedad Y no porque sea corriente Me van a facilitar ¡Camila Gómez! 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 El que no hace palma tiene piojo Este tema está muy de moda No me pongas vaselina Dijo un travesti enojado No me pongas vaselina Dijo un travesti enojado Si a mi me gusta que suene Pa' que lo quiero engrasar No me pongas vaselina No me pongas vaselina No me pongas vaselina ¡Gracias! 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 ¡César Banana Poirredón! ¡Es como un cielo que ahora vive en mí! ¡Cámonos! ¡Es importante ver que estamos juntos! ¡Cámonos! ¡Porque más necesito este amor! ¡Un amor de verdad! ¡Que me hace llorar! ¡Llorando emoción! ¡Mi buen amor! ¡Que no sabe mentir! ¡No sabe medir! ¡Mi sueño mejor! ¡Mi buen amor! ¡Sé que vas a volver! ¡Te vas a traer! ¡Mi amor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchísima emoción. No paro de decir que lo único que hice todo el año fue disfrutar y no puedo decir que estoy triste por dejar el reinado porque lo único que hizo fue darme alegría permanentemente, superando mis expectativas de forma increíble. Así que tengo emoción porque sé que hoy se acaba y no puedo evitar emocionarme, pero me voy feliz. ¡Suscríbete! 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 Realmente, ojalá todos los esfuerzos tengan este resultado. Ojalá detrás de cada esfuerzo, de cada organización, de cada fiesta, logramos obtener esto que está acá. Realmente yo vuelvo a repetir, gracias Goya, gracias por sostener en pie la fiesta nacional del surubí que nos hace a Goya un lugar único en el mundo para ser conocido. Nos distingue, nos jerarquiza y nos da la posibilidad de que ser Goya no sea un orgullo, un orgullo. Podemos sacar pecho en cualquier lado, Goya está de pie siempre, con lluvia, con el suelo mojado, con difícil, Goya está de pie siempre. El lugar para la segunda princesa nacional del surubí es para la postulante número 12, señorita Virginia Vicentín. Segunda princesa nacional del surubí. Postulante número 12, de la barra pesquera surubí popó. Barbra Streisand. Señoras y señores, arriba el aplauso Goya. Barbra Streisand. Postulante número 12, de sus atributos a Virginia, segunda princesa de la 39ª edición de la fiesta nacional del surubí. ¡El aplauso! Ofrenda floral este recibimiento de ella, Virginia II. La primera princesa nacional del surubí es para la postulante número... 11, Florencia Núñez. ¡Muy bien, Flor! ¡Muy bien, Flor! ¡Muy bien, Flor! Postulante número 11, Primera princesa. ¡Muy bien, Flor! Cristian Núñez. Primera princesa de la fiesta. ¡Ahí está nuestra primera princesa! A Tilio Bruno, el subsecretario de la producción, coronó a nuestra primera princesa, Florencia Núñez. Primera princesa. La reina de la fiesta nacional del surubí es la postulante número... Uno, la señorita Luciana Cordova. La reina de la fiesta nacional del surubí es la postulante número... Luciana Cordova, la reina nacional del surubí es la postulante número... Una previa nacional del surubí es la postulante número... ...se lo le da la bienvenida, directora colorina de mi mundo. El Paraná con su rellena de león Representa a Navarro Pejera, su hipocón El intendente entonces Gerardo Bassi Colona a nuestra reina nacional de la trigésimo novena edición Luciana Escófano Representan a este gran pueblo y la verdad que no estoy con mucha emoción y emociona verla Lo que es despedirse de la corona, de la banda, de la gran capa Es todo un acontecimiento importante, el que duele No lo doble mucho Don Pedro, miren que hay hilos de oro en esa capa Hay un terciopelo muy especial Y ahí está Peter Pedro Sack, presidente de la Comupe Colocando esta hermosísima capa a nuestra reina A Luciana Escófano Centro de reina, muy bien Ese cruce y ese abrazo de reina a reina Y la hermosa emoción de las dos en este escenario mayor En esta fiesta grande que tiene la ciudad de Goya Ella representa a la Comupe también, es la hija de Peter Como señor doctor, presente a la segunda princesa, a María Belén Alegre Este recuerdo para Sofía Sámolo, del intendente de Goya Profe Gerardo Bassi Y Sofí, gracias amiga, gracias por estar acá Muchas gracias a toda la gente aquí de Goya La verdad que no puedo sentirme mejor Y la verdad que compartir un momento tan importante Para todo el pueblo gollano, muchas gracias La uruguaya de Unís Castro se lleva este recuerdo De la mano de Pedro Sá Y de toda la Comisión Municipal de Pesca El viejo cuando nosotros no íbamos al baile 15, 16 años ¿Qué te decía el viejo? Pero mi hijo, si se va a poner de novio, elija bien Porque es para toda la vida ¿Qué te quería decir con eso? Buscate una gringa con plata, no seas boludo Para que vean que yo tengo la cara no más boludo Me casé con una gringa con plata Pues yo soy un gringo fallao Yo soy un gringo seco Mi papá ferroviario, mi mamá peluquera Ya estamos con la gringa 33 años hace que estamos juntos 29 de casado, 4 años de novio Y cuando la plata en el matrimonio Muchachos, la tiene la mujer ¿Quién manda? Sí señor ¿Y cuando no la tiene? También Son vivas las mujeres Y te lo hacen saber todos los días Si no fuera por mi plata No cambiarías el auto todos los años Si no fuera por mi plata No lo iríamos paseando veces por año Yo le digo Si no fuera por tu plata Yo no estaría con vos, gringa mierda Y, como yo me dice Yo noannería Eso, no matter her состоía de los días Y, como vos vas a conseguir Mi argentino Yo no passions Lo hago Y, como tú El maestro Más Más I Tico ¡Gracias! 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 Coramba, dice su nombre es linda por demás Porque con dientes te ha dado su sangre Para que brote la noche al lanzar Aéa, aéa, Coramba, Coramba A bailar, a bailar con Coramba Coramba, con el mundo a bailar esta noche A bailar Coramba, viste las calles de un dulce brillar Mujeres bellas que anotan mi luna Música y baile para contagiar Coramba, dice su nombre es linda por demás Porque con dientes te ha dado su sangre Para que brote la noche al lanzar Con esta fiesta que se vive, parece que la lluvia de anoche fue hace meses, ¿no? La lluvia de anoche no fue lluvia La lluvia de anoche regó esta fiesta Nosotros esa agua nos hizo crecer A nosotros esa agua nos fortaleció De esa lluvia de anoche Nosotros formamos equipos nuevos de trabajo Crecimos, maduramos Y estamos mucho más preparados para la fiesta que viene Así que que siga lloviendo Que acá hay equipo para seguir trabajando Goya recibe la edición número 39 A Pablo Lescano Y Dama Grati Y las palmas de todos los lelos bien arriba Porque dice show de damas Damas A donde están los pescadores La mano arriba los borrachos Mira cómo está la mano en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la mano en este baile Todo remamado y con las manos en el aire Alza la mano si tú quieres bailar Alza las manos Alza la mano si quieres un manchaje Alza las manos Con la manito para arriba Venía para arriba Con la manito más arriba Venía para mí Suave, su faraba Venía para mí Más abajo, más abajo Venía para mí Así, así Venía para mí Así, así Venía para mí A donde están los pescadores Cumbiros Las manos arriba Y hace falta decir que la vagancia En la fiesta del surubigo Ya cuando va a gratis bailar Cumbia 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 Con las varitas arriba Con las varitas arriba Que dicen Para mí ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, quiere! ¡Y la mano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Baila, baila! ¡Y la mano! ¡Y todos los muchachos están aborrachos! ¿Querés tomar? ¿Querés beber? ¿Pero esta noche te quiero dar? ¡Dale, baila! ¡Hace tiempo que ya te me he ganado! ¡Y la mano! ¡Te cuento cómo es la canción! ¡Vos siempre llamando la atención! ¡Hace la gata me chamullan! ¡Solo porque te quiero tomar! ¡Y cham, cham! ¡Pero baila, bien! ¡Baila, 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 bien! ¡Vamos! ¡Dale, Ricky! ¡Las manos en el aire! ¡Baila, bien! ¿Y qué pasa con los apucantes? ¡No lo escucho! ¡Nos vemos, Goya! ¡Hasta el año siguiente, pescadores! Abril del año que viene, 2015. Prepará tu caña, tu lancha y venía a la fiesta del surubí. Porque acá arriba vamos a entregar más de un millón de pesos en premios. Bueno, aviones, festivales, un predio que acá a Disney, pero ¿sabes qué? Nos falta Mickey Mouse nomás. Así que nos esperamos. Como dijo el profe Goya, te quiere conocer. Y la Comupe y la Muni, codo a codo trabajando para la mejor fiesta. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!